El origen del carnaval viene desde Occidente con sus costumbres y tradiciones. Con la conquista en América, especialmente en el territorio del Tahuantinsuyo, se interrumpen los rituales celebrativos del pueblo andino. Se suplantan a los raimis. Esto es alpauca raimi, inti raimi, cuya raimi y capa raimi. Una de las actividades que se realiza es la elección de la ñusta. Gloria Hurtado fue elegida el fin de semana anterior. Mi presencia es porque estoy aquí en Ecuador. Primeramente he llegado de Colombia, he venido de Colombia. Y la idea de nosotros era participar en culturas diferentes. Y aquí, en este caso, estamos aquí en Ecuador y en Agathe. El concurso se realizó con participantes ecuatorianas y también del vecino país de Colombia. Pues la experiencia entre Ecuador y Colombia es maravillosa para mí. La unión entre dos culturas es excelente. Me encanta que entre como familias estén en los Unidos siempre, Colombia. Incluso me gustaría al tiempo, incluso otros países, otras culturas. Lo que busca mediante estas actividades es la unión entre varios países. Estaramos siempre en diálogo, en comunicación y que todos estaríamos unidos. Gloria es colombiana y su paso por Ecuador le pareció una experiencia única. Pues primeramente, por mi parte, sería agradecerles por la invitación a Colombia aquí en Ecuador. Estos actos hacen que la cultura se revitalice, manteniendo costumbres y sintiéndose más orgullosos de su origen. Siguieron haciendo estos eventos culturales, como Spauka Reimi 2013. Es un evento súper excelente, un evento grande entre países. Con imágenes de Sebastián Echeverría, Marily Rodríguez, Prisma Informativo.